A mí me gusta eso, quiero hacer desinversión. Nada más pícame un ojo y completamos esa misión. Yo soy de un callejón, pero tengo la peria. Tú basta con los tigres, aquí no hacemos comedia. Cualquiera que la ve, dice que se desacata. Pero ella no te hace coro si tú no tienes la paca. Cualquiera que la ve, dice que se desacata. Pero ella no te hace coro si tú no tienes la paca. Calacón, 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 calacón. No money, no mami, no chapa. No le hagas falacia que tú eres el que más detapa. Cero sentimiento y hasta trae su cuarto. La hiela pone rápida porque tiene su plata. Tiene su amiguita pero te frena sola. Cualquiera que la encuentra si se deja se la roba. No está pasa de buena, hasta el que darte hilo. Entiendo eres la máxima, tú chapa, estás del kilo. A mí me gusta eso, quiero hacerte sin versión. Nada más pícame un ojo y completamos esa misión. Yo soy de un callejón. Qué tWAs porque no hacemos comedia. Cala, cala, cala... Cualquiera que la vea dice que se desacata. Pero ella no te hace coro si tú no tienes la vaca. Cualquiera que la vea dice que se desacata. Pero ella no te hace coro si tú no tienes la vaca. Calacon, calacon, calacón, calacon. Calacon, 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 calacon. Calacon, calacon. Demi porque te la deont cotizada. Amy me dijeron que en el barrio está quemada. Conmigo te la hecha porque yo no tengo na. Diablona, diablona. Andeja a tu macula. Vuelveme ese cuerpo como un trampolin. Desde que te vi me he convertido en un Sayaiji. Ten un flyo quemata y con sus chapas se busca una pata. Co'via, Yorda. Cala pa' que es halfway, cala pa' que es bermas como dijo. Como dijo, como dijo. Pedid te hair, cala pa' que es bermas como dijo. Cala pa' que eshmen. Cualquiera que la ve, dice que se desacata, pero ella no te hace coro, si tú no tienes la paca. Cualquiera que la ve, dice que se desacata, pero ella no te hace coro, si tú no tienes la paca. Paladón, 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 Paladón. Que lo que guau guau guau, roji Hrow. Hablamos ahora niño. El Cros y yo mismo. El de la voz sexy. Di, nada Leo produciendo. Que lo que Perry 0880 el Mono Coblan veintisiete. Que lo que es Ricky, el que da bala, que da pizza Y si no tiene la paca también, ve La jerarquía, Carlos Bautista Christian Productions, Dímelo Galán Pachuco, La Grasa Record Movimiento Paralelo, Jotas al BRD ¡Hame!